La vida es más bonita cuando amas, compartes y no guardas rencor y sobre todo cuando tienes a Dios en tu corazón Dios, Jesús y la Virgen María te están esperando Busca un momento del día para encontrarte con ellos en la oración Te guiarán y te acompañarán hasta el fin de los tiempos Los dejo con el siguiente mensaje Algunas veces nos pasan cosas que no comprendemos Algunas pruebas que no entendemos Pero Dios sabe por qué Él sí sabe por qué Nos preocupamos Sabiendo que Dios está con nosotros Él nos lo ha prometido Y en Él debemos confiar Muchos pruebas hagan Dios está con nosotros Dios está con nosotros A los que aman a Dios Todo les va para bien Todo les va para bien Algunas veces nos pasan cosas que no comprendemos Algunas pruebas que no entendemos Pero Dios sabe por qué Él sí sabe por qué Nos preocupamos Sabiendo que Dios está con nosotros Él nos lo ha prometido Y en Él debemos confiar Y en Él debemos confiar Muchas pruebas hagan Dios está con nosotros Y en Él nos va para bien Dios está con nosotros A los que aman a Dios Todo les va para bien Todo les va para bien LALALALALALALALA LALALALALAA Gracias por ver el video.